Y que me traigan más fronteras Para gritarme este sabor Y que me apunte en la tuerda Toda la desgracia que no Y como dice Toda la desgracia que no ¡como dicho, como dites ¡에서 importa! ¡como dicho, a mi abierto! ¡zame que tu otra nasión! ¡como dicho, como que te importa! ¡como dicho, como que te importa! un pulgadas como un carnaval quedado temprano ¡como verás a la sombra! ¡como dicho, como que te importa! Y te quise, me he vaciado, y que nadie te haya querido como yo. A veces la vida, me cae brillosa, a veces letra. A veces solo nos traje la vida, y a cada cosa. Si te quita, te pone, te sube, te baja, y a veces te roba. A veces la vida, me cae brillosa, a veces letra. A veces solo nos traje la vida, y a cada cosa. Si te quita, te pone, te sube, te baja, y a veces te roba. Si te quita, te sube, te sube, te sube, te sube, te sube. Si te quise, me ha querido como yo. A veces la vida, me cae brillosa, a veces letra. A veces solo nos traje la vida, y a cada cosa. Si te quita, te sube, 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 te su pero no 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 elle x per ie 1 3 la la 14 ¡Suscríbete al canal!